Debido a la encuesta que dejé con votos en la comunidad de mi canal Ustedes me pidieron que abriera mi chanchito o alcancía O como quieran llamarle en su país A ver, voy a buscar alcancía porque no sé lo que signifique en otros países Ucha, ¿qué es eso? Ucha, cerdito y chanchito son nombres tradicionales de un recipiente destinado a una acumulación y almacenaje de monedas Usado en especial para los niños O sea, para mí Obviamente no solo los niños pueden ahorrar dinero O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, como se quiera decir en tu país Hoy les voy a abrir mis ahorros de 5 o 6 meses más o menos Y yo no fui tan constante dejando monedas aquí Habían semanas que ni siquiera dejaba 100 pesos Que 100 pesos son como la décima parte de un dólar Bueno, voy a proceder a pesar mi chanchito, mi hucha o mi cerdito O como se quiera llamar en tu país Y vamos a ver, yo creo que pesa unos 4 kilos o 5 kilos mínimo Porque esto está pesado, mira, si yo puedo hacer hasta ejercicios con esto Vamos a ver, 6 kilos con 500 gramos Amigos, o sea, fíjense qué cantidad de dinero hay aquí Y bueno, vamos a ver la manera de abrir esto Porque está diseñado para no abrirlo, obviamente Y abrirlo a la fuerza como para cuando ya esté lleno Esto A ver, vamos a darle un puño Vamos a buscar un martillo o algo así Bueno, un martillo y una tijera También quiero anticipar que deje billetes también en este recipiente Así que puede que se eleve un poco más el almacenaje de dinero que tenemos aquí Este video lo hago más que nada para que la gente se motive a ahorrar Porque no hay nada mejor que tener unos pesitos extra cuando se necesita Y bueno, este es el caso Yo me tengo que matricular en mi universidad Y espero que con esto me alcance Vamos a ver Me voy a dar aquí ¡Oh! Ahí sí Fíjense ¿Por qué abrirlo mejor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño marico! ¡Ah, concha! ¡Otro más! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? WTF O sea, este, este es el marco de esta moneda Pero yo jamás la metí así O sea, jamás metería algo que no me sirve de nada ¿Por qué se salió? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero la vamos a dejar ahí ¡Billeticos! Queda una Y eso serían todos los ahorros que he tenido durante todo este tiempo Vamos a contarlos y vamos a transformarlos a dólares para que sepan mejor cuánto hay aquí Vamos a reclutar primero los billetes Billeticos, billeticos Estos billetes son los de mayor valor de mi país Así que aquí hay bastante pasta Y bueno, sin menospreciar esto Es también demasiado dinero Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Diez mil Quince mil Veinte mil Treinta mil Cuarenta mil Y justo contando las monedas Nos dimos cuenta que aquí está el pedazo sobrante De la propia moneda que encontramos acá No sé cómo coño, no sé cómo carajo se salió de ahí Pero se salió Y es una barbaridad Nunca lo había visto Yo creo que por el peso de las monedas que iban cayendo Tanto peso como que le afectó E incluso se dobló la moneda Miren Está doblada ¿Se ve? Pero bueno Una rareza más Cincuenta mil Sesenta mil Y ya se nos están aproximando las monedas de menor valor Que son las de diez pesos Para que sepan Estas son las de cien pesos Estas también de cien pesos Estas de cincuenta pesos Y estas ya de mayor valor que son de quinientos pesos Y aquí contamos mil pesos en monedas de diez pesos Y se han hecho tres mil pesos en monedas de diez pesos Las últimas monedas que quedan ya son prácticamente monedas que nos sirven Para nada Si se usan Así a lo unitario Son cinco pesos Y un peso Posiblemente en México Con cinco pesos Si se puede hacer algo Y con un peso también Pero acá no La inflación no da para un peso Entonces concluimos con sesenta y tres mil pesos en monedas Ahora lo que falta son los billetes Como ven Este es un billete de veinte mil pesos O sea que con tres billetes de estos Hacemos prácticamente todo esto Y vamos a contarlos Veinte mil Cuarenta mil Sesenta mil Ochenta mil Cien mil Ciento veinte mil Ciento cuarenta mil Ciento sesenta mil Ciento ochenta mil Doscientos mil pesos Doscientos veinte mil Doscientos cuarenta mil Y ya llegaríamos a estos billetes que son de diez mil Entonces tendríamos Doscientos cincuenta mil Doscientos sesenta mil Y doscientos sesenta y un mil pesos Entonces en billetes tendríamos Doscientos sesenta y un mil pesos Más Sesenta y tres mil pesos Son Trescientos veinticuatro mil pesos Tal vez tú calculaste antes que yo Pero es que yo soy malísimo con las matemáticas ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno eso me dio Trescientos veinticuatro mil pesos Ahorrados en cinco o seis meses Y no siendo tan constante O sea es bastante dinero Vamos a traspasarlos a dólares Para que sepan cuánto dinero es Nos dio Cuatrocientos noventa y cinco dólares Con setenta y dos centavos Eso es lo que da Trescientos veinticuatro mil pesos Y para mí O para cualquier persona yo creo De clase media O clase baja O clase la que sea Va a ser buena pasta Porque te va a ayudar en momentos difíciles Me alcanza para mi matrícula Así que me salvé de una Pero que te imaginas Y nada eso ha sido todo Ahora voy a proceder a mandar los saludos Que tanto ustedes desean Porque no les he mandado saludos Por temas de que el video anterior Se me hizo muy largo Y no pude mandarle saludos Y en otros se me olvidaba Y en otros no cabía Mandar saludos Así que en este video Como es tan corto Voy a mandar saludos Para alargarlo A los diez minutos Y que este video Lo pueda Monetizar Mejor Bueno yo publiqué esto hace una semana Para que vean Pero bueno Mejor tarde que nunca Un saludo para Sebastián Alejandro Juan David Castro Pinzón Pica Pro 118 Margot Restrepo Freddy Vera Bascu Guadalupe Castañeda Marcelengas Spy Stramis Chip 552 What the fuck Huertobal Ortiz Brian Tarkaya Señor Bananero Gohan Gamer Pro Eso serían todos los saludos Por la comunidad Vamos a ver videos antiguos O videos anteriores En los que me han pedido Que les mande saludos Y no les he mandado nunca Un saludo para Martina Arancibia Juan Guillermo Matamala Y ya Creo que es todo Si se me olvida alguien Por favor Déjenmelo en los comentarios Y les envío en el próximo video Si es que puedo No olvides que si eres nuevo Suscríbete Aquí te va a aparecer El botón de suscribirse Y la apretas Y la apretas Y la apretas Ay Bueno Bueno Se me hacía corto el video Y no sabía que hacer Para que el video durase Más de 10 minutos Para que así Me paguen más Cierto Obviamente Yo les soy sincero O sea La diferencia de mi Con otros youtubers Es que yo Se los digo Yo Yo voy a alargarlo Hasta los 10 minutos Porque me pagan más Obvio Yo gano muy poco Con youtube Entonces necesito Sacarle provecho A esto O sea O sea ¿Quién no lo haría? ¿Ah? Cosas de la vida Ahora Volvamos Y nada Eso fue todo Si te gusto El video Dale like Y si no te gusto Dale dislike Para eso Están los botones De acá abajo Si vas a suscribirte Por favor Dale a la campanita Puesto que esto Me ayuda a mi Y los ayudará a ustedes También para que cuando Yo suba un nuevo video A ustedes Les avisen Con una notificación Nada Nos vemos En un próximo Material Chao Chau Chau